Esto está mal. Esto está muy mal. Gotham jamás había caído tan bajo. Una guerra de territorios podría explicarlo, pero... El pingüino y dos caras jamás hubieran llegado tan lejos solos. Hay alguien nuevo. Alguien en la ciudad. Alguien que emergió. O tal vez regresó. De todos los días. De todas las fechas. De entre todos ellos. Tenía que ser hoy. Escuchen, soldados. Mientras se nos distrajo con una guerra de territorios entre dos caras y el pingüino, alguien más estuvo ocupado, planeando estos ataques. Necesitamos encontrar a quién hizo esto. Cueste. Lo que cueste. Sin embargo, aunque quisiera apoyarlos, yo tengo otras cosas que hacer. Comiencen averiguando quién es el que gana más con esto. Así vamos a poder esperar a que alguien asume la cabeza. Por ahora, sigan patrullando y ayuden a los que puedan. Yo tengo que ir a cazar. Tim siguió su propio camino. E hizo lo que yo rechacé. Tomar el manto del murciélago. Pero le he estado mintiendo a Tim y a Alfred. No fue por miedo al fracaso. O porque sentí que estaba mal tratar de reemplazar a Batman. Rehusé tomar el rol. Porque es lo que él me pidió hacer. En su mensaje final para mí, Bruce me ordenó alejarme de la capa y la capucha. Y yo le hice caso. Bruce. Dijo que tenía bastante fe en que Nightwing y Robin portaran la antorcha. Pero Bruce desestimó el efecto psicológico que Batman tiene en Gotham. Pero ahora tengo que enfocármelo inmediato. Tim. Oracle logró reactivar el antiguo transmisor del cinturón que estaba usando Tim. Puede que él haya descubierto quién es el impostor de Batman. Pero no está preparado aún. Para cruzar caminos con Jason Todd. Algo desencajó a Jason. Y creo saber... ¿Qué fue? Puedo llegar sin mayor dificultad. Hasta donde está la señal del cinturón de Tim. Genial. La conexión se está cortando. Oracle. ¿Al menos puedes escucharme? Oracle. Adiós, Barbara. Estoy solo. Yo y kilómetros de oscuridad. Pero no por mucho tiempo. Alguien comenzó un fuego. Y saben que estoy aquí. Oh Dios, Tim. Tim no puede oírte. Está muerto. Antes que lo preguntes. Fue en defensa propia. Invadió mi hogar. Me atacó. Con una palanca. Pero por suerte para mí. Estaba listo para él. Y pude haber sido yo. A quien estuvieses lamentando ahora, Dick. Jason. Puede que seas un asesino. Y parece que al fin perdiste lo que te quedaba de cabeza. Pero sé que no eres estúpido. No. El estúpido serías tú. Estás ahí. Sosteniendo viejos arados de Batman. Mientras Gotham arde. ¿Acaso sabes quién es el responsable? ¿Tienes siquiera alguna pista? No. Bueno. Te daré una. Pero la respuesta podría... Ser un poco electrificante. Debes saber que Drake se comportó como un hombre. Sabía las consecuencias de su respuesta. Sabía lo que significaría rechazar mi propuesta. Jason. Estás loco. Siquiera sabes lo que estás hablando. Aunque creo que sería más apropiado que tú... Fueses quien aceptara mi oferta. Después de todo... Eres el original. Sé mi compañero. Sé mi Robin. ¿Perdiste la cabeza? ¿No lo ves? Ahora llévame hasta Tim. Y te prometo... Que te conseguiré ayuda. Eres tú quien necesita ayuda, Drake. Tú... Y toda Gotham. Y yo voy a ayudarles... A todos ustedes. Jason está más loco de lo que pensé. No soy doctor. Pero... Creo que hablarle así... Podría ayudar a traerle de vuelta... Algún tipo de realidad. ¿Última oportunidad? ¿Dónde está Tim? Jason. Sé por qué estás furioso. Pero Bruce solo quiso... Ponerte en el camino correcto. Debiste haberlo escuchado. Debiste haber buscado tu propia paz. ¿Paz? Nunca tendré paz. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué es lo que no pudiste afrontar? Vamos a hablar del tema real. Tú, yo... Y Batman. Entonces hablemos. Jason. A estas alturas ya te han contado sobre mi muerte. Y probablemente estarás sorprendido... Que te invitará de vuelta a la cueva. Pero al igual que Tim y Dick... Voy a dejarte con lo único que ya no puedo darles. Consejo. Apágalo. Ya escuché lo que tenía que decir. Cállate. Esta vez necesitas escuchar, Jason. De todos mis fracasos... Tú has sido el mayor. Asumo toda responsabilidad por el camino obstinado... Y autodestructivo que tomaste en la vida. Fuiste destrozado. Y pensé que podíamos reunir las piezas... Juntos. Pensé que podía hacer algo por ti. Lo que nunca hice por mí. Hacerte íntegro. Dije que lo apagaras ahora. Lo que te ocurrió de niño. El terror. El dolor. El horror. Pero es secreto. Es uno que ninguno de los dos debió haberse guardado. Necesitabas restauración. Y en vez de eso... Te di un traje. Por eso... Perdóname, Jason. Pero no es demasiado tarde. Puedes lograr la sanación. No es demasiado tarde para que yo pueda ayudarte. Es hora de que te detengas. Detengas lo que has hecho. Alfred conoce a un brillante doctor que... ¡Basta! Nada de lo que Jason diga puede ser tomado, por cierto. Dice que Tim está muerto. Necesitaré más pruebas además de su palabra... Que una capucha vacía. Porque ahora mismo... Necesito mantener viva esa esperanza. Es lo que evita que pierda el control. Y no dejaré que eso ocurra. No puedo dejar que Jason... Me quite eso. ¿Dónde está Jason? Eso depende de la clase de vida que llevaba. Esto va a destrozar su nariz. Controla tu furia. Tendrás que mostrarme entonces. ¿Quieres ver un cuerpo putrefacto? Eres un mentiroso terrible, Jason. Su pulso. Ya no tenía. Tus palabras no valen nada para mí. Muy bien, Dick. Es turno de que tú enfrentes tus miedos. El gas del miedo de Scarecrow. Jason debe haber robado muestras de la cueva. Alfred me inoculaba con cada variación. Su agente del miedo es inútil. Pero aún así... Me desorienta. Estoy viendo triple. No te vayas justo ahora. El espectáculo recién se está poniendo bueno. Déjame enseñarte... Lo que te has ganado detrás de la cortina número 3. Eres un hombre afortunado, Tim. El traje fortificado con Kevlar... Hizo pedazos de ese viejo y oxidado batarang. Es mejor tener varios cortes pequeños que uno en profundo. La pérdida de sangre fue lo bastante repentina para hacerme caer. ¿Pero qué pasó después de eso? ¿Por qué no acabaste conmigo, Jason? El reflejo póstumo. Bruce me lo enseñó. Mi corazón automáticamente se ralentiza a 8 pulsaciones por minuto para restringir la pérdida de sangre. Me olvidé de eso. No sabía si de verdad funcionaba. Pero gracias a Dios que sí. Te debo una más, Bruce. La última voluntad de Bruce no funcionó bien con Jason. Lo que sea que lo traumatizó todos estos años, estaba profundamente enterrado. Bruce lo desenterró, forzando a Jason a tratar con ello. Pero Jason nunca podría buscar a alguien por ayuda. Ni siquiera a Bruce. ¡Se acabó, Jason! Y la costra que se había formado con los años, repentinamente se removió. Esta es la única forma en que Jason cree que puede sanar. Compensación exagerada. Solo que ahora, ha ido demasiado lejos. Se está autodestruyendo. Tienes razón. Se acabó. Descansa en paz, Dick. Trampa. Devastará lo que quede de lugar. Si pierdo a Jason, soy hombre muerto. Explosiones. Deben haber estado husmeando en la ratonera de Jason. No. El suelo está colapsando. Tengo que... Damien. Recuérdame agradecerte después. Por ahora, creo que desfalleceré un momento. No puedes correr para siempre, Jason. Ah, maldita sea. Justo donde no lo quería. En campo abierto. Y rodeado de civiles. No puedo hacerle esto a la ciudad. No lo permitiré. ¿Y cómo quieres terminar con esto, Jason? De la forma en que se suponía terminara. Conmigo. Transformándome. En el murciélago. En tus sueños, Jason. Oh, de verdad. Lo dice el tan llamado superhéroe que dejó morir a Robin. Y no pudo proteger a su adorada ciudad de la catástrofe que Black Mask había dispuesto. Puede que haya fracasado esta noche. Pero, ¿dónde estabas tú, Dick? Te lo diré. Estabas oculto de la sombra de Bruce, paralizado por el miedo a fallar. Pero ya habías fracasado, Dick. Dime. ¿Qué se siente? Cierra la boca, Jason. Ven entonces. Podemos pelear mientras tú sigues perdiendo a Gotham. Black Mask. La primera vez que su nombre surgió, vino de los tontos paramilitares que le dispararon a mi planeador. Los mismos idiotas que no pudo interrogar porque Jason los mató. Pero Black Mask está muerto. Catwoman se aseguró de ello. Así que si Black Mask está de vuelta, ¿quién está detrás de esa máscara? ¿Y cómo es que pasó desapercibido en Gotham mientras derrocaba a dos caras y al pingüino? Cuidado. Aquí no hay redes de seguridad, niño del circo. ¿Cuántas personas murieron esta noche? ¿Cuántas personas que no pudiste proteger? ¿Y a cuántas personas mataste, Jason? ¿Llevas la cuenta acaso? Una muerte más. Y terminará para mí esta noche, Dick. Cegado. Tengo que sentir su aproximación. ¿Coordinar bien o estoy muerto? ¡Ya basta! Fuera de control. Fue demasiado. Espero que él pueda resistir. La pelea se acabó, Jason. Toma mi mano. No tienes elección. Pero sí tengo elección, Dick. No lo hagas. Puedes reformarte. Veré que así sea. ¿Cuál es el punto, Dick? ¿No quieres mi sangre en tus manos? Bien. Demasiado tarde para ti, cirquero. ¡Tómala ahora, Jason! ¡Toma mi mano! Te veré más pronto de lo que piensas. Así que mejor. ¡Estate preparado! ¡Jason! No debía terminar así. Si tan solo Jason se hubiese acercado a nosotros, a cualquiera de nosotros, podríamos haberlo ayudado. Pero ¿saben qué? Algunas personas no quieren ser salvadas. Porque la salvación implica cambio. Y cambiar siempre es más duro que seguir en lo mismo. Se necesita valor para enfrentarse a uno mismo. Para verse en el espejo. Y mirar más allá del reflejo. Hasta encontrar eso que debiste haber visto. El tú que se descarriló por los crueles sucesos de la niñez. Sucesos que tomaron la trayectoria natural de tu vida. Y le retorcieron. ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de... De poder entrar al infierno mismo. Y salir victorioso. La respuesta es muy simple. Nadie. Nadie puede hacerlo. A menos... Que te vuelvas el miedo mismo. Y eso fue exactamente... Lo que hizo Bruce Wayne. Debes afrontar la realidad. Darte el coraje para abrazar tu nacimiento. Para abrazar tu destino. Y finalmente darte cuenta... Que tú... Eres... Batman. Si el video te gustó te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal. Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video. De la siguiente semana.